Después de andar buscando Sin tener mucho que escoger Ni una moneda que ofrecen Ni una batalla por perder Te voy a disfrutar mejor En la aspereza de vivo En lo negro de mi corazón Para cuando ya no estés acá Habrá vacíos que llenan Y algunas puertas por cerrar Y sensaciones de olvidar Gracias por ver el video